¿Qué tal? Bienvenidos, el gusto de recibirlos. Buen comienzo de semana. Semana especial, semana de turismo o semana santa, como ustedes prefieran. Con una buena presencia de visitantes que seguramente se va a intensificar sobre la jornada del jueves. Pero con mucha información, por cierto, mucha información que tiene que ver con el tema sanitario en el departamento. Con algunas otras actividades que vamos a estar desarrollando en minutos nada más. Además también el deporte, un repaso de la actividad del fin de semana en lo que tiene que ver con el fútbol. A nivel de la Copa de Selecciones de Ofi, a nivel de la Primera División Albe y también actividad del SAC en Rivera. Así que hay mucha información, mucho material. Nos ponemos en marcha con estos títulos. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Brote. El Ministerio de Salud Pública advierte sobre un brote del virus del dengue en salto y descarta por ahora decretar una emergencia sanitaria. Hay, hasta el momento, dos casos de fallecimientos en el departamento y uno de ellos viene siendo investigado por las autoridades. Fatal. Un hombre de 68 años perdió la vida tras una colisión entre su vehículo y un árbol del ornato público. Fue en la avenida Paisandú y se procuran conocer los detalles de lo sucedido. Lanzamiento. El precandidato a la presidencia por el Frente Amplio y actual intendente de salto, Andrés Lima, lanzó su campaña hacia las internas. Decenas de listas que están dentro del ENFA lo acompañaron. Deportes comenzó a disputarse en la jornada de ayer el torneo de la Divisional de Ascenso del Fútbol Salteño. Palomar, Dublín Central, Parque Solari y Sudamérica ganaron sus respectivos encuentros. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Bueno, sábado a la tarde, presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, en este caso la Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, la doctora Mariela Anche. En tema, dengue, el brote que ha surgido aquí en Salto, la situación no solamente del departamento, sino a nivel país y regional, teniendo en cuenta que Concordia ya ha declarado una emergencia sanitaria por un número muy elevado de casos. Por ahora, no se habla de una emergencia sanitaria aquí en el medio, pero sí la exhortación a cuidar y a tomar las precauciones del caso por parte de la ciudadanía. Esto decían la doctora Anchen y la doctora Rosa Blanco. Pero la realidad es que hoy en Uruguay tenemos circulación viral, ¿verdad? Y tenemos un contexto en lo regional, como ustedes saben, en el día de ayer la ciudad de Concordia decretó la emergencia sanitaria por el tema del dengue. Y nosotros, bueno, estamos preocupados y ocupados, porque en la ciudad de Salto específicamente tenemos un brote. Al día de ayer, que fue el último informe del monitor, a nivel nacional tenemos 148 casos de dengue. De ellos, 57 son autóctonos y 91 son importados. Eso es a nivel de todo el país. Pero a nivel de Salto, la diferencia se da en que Salto tiene 39 casos, siendo 32 casos autóctonos y 7 importados. Eso habla de que en la ciudad de Salto tenemos una circulación viral importante, donde ha habido un aumento de casos y si bien se está haciendo un seguimiento, queremos estar acompañando y verificar que todos los procesos se lleven e informar a la población que lo más importante de todos es contar con la colaboración de cada uno de los ciudadanos. En Salto tenemos, como dijo Mariela, aproximadamente 40 casos ya confirmados. Acuérdense que el monitor que nos actualiza los casos va de lunes a viernes. Y tenemos en espera unos 15 o 20, porque esto va cambiando, si me fijé ahora de mañana y tarde, pero aproximadamente unos 15 o 20 pacientes en espera. En este momento hay 10 personas internadas, dos de las cuales están en CTI, una en estado muy crítico. Es una persona de mucha edad, cursando un posoperatorio, reintervenido por una afección, un cuadro agudo de abdomen, que evolucionó mal en una persona de muchos años y está en CTI en grave estado. Concomitantemente se le hizo el estudio directo y dio positivo. Y después tenemos otra persona en CTI, más joven, que también tiene signos, algunos signos de alarma, que es lo que llamamos nosotros, por lo que están dos pacientes en CTI. El resto de los internados en general tiene una estadía corta en sala de dos o tres días y continúa el seguimiento en domicilio. Algunos otros aspectos vinculados a la tarea que se viene realizando aquí en Salto en cuanto a la prevención y al trabajo de campo por parte de la Dirección Departamental de Salud. Y también el SECOED que está llevando adelante tareas como, por ejemplo, la entrega de repelentes que llegan del Sistema Nacional de Emergencias. Va a llegar una partida importante en las próximas jornadas. Y también, bueno, otras tareas que se vienen cumpliendo fueron aportadas por el coordinador departamental, Josué Lima. Para nosotros lo más importante es que la población recurra cuando tiene síntomas. Los síntomas, que lo hemos repetido, pero vale la pena, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general y erupción en el cuerpo, son los signos más comunes. No duden en consultar durante la Semana Santa, pueden concurrir los días que hay policlínica a las policlínicas y los días que, si no, a los servicios de emergencia, las emergencias móviles, todas estamos trabajando juntos. Es importante que se diagnostique lo más precozmente para tomar las medidas que sean efectivas para la persona y para todos. Desde el Sinae vamos a recibir 4.000 repelentes, donde van a ser distribuidos en los centros educativos, en hogares y también en CAIF. O sea, esto va a ser como lo hicimos la semana anterior. La semana anterior vinieron una cantidad donde lo distribuimos en la zona que tenía mayor afección. Eso nos pasa a salud, nos dicen tal lugar, nosotros somos el brazo ejecutor. En realidad dejamos casi siempre por salón cierta cantidad y ahí se actúa la maestra o la directora con los protocolos que nosotros le brindamos. Y también es importante que estamos trabajando en el tema de aguas estancadas en barrios, de tomar conciencia en esto, de que hasta en un barrio tuvimos que arrancar un puente porque estaba tapado totalmente. y esto es para que los vecinos tengan conciencia del riesgo que corre. Ayer en otra zona, muy poblada también, terminamos casi a las 9 de la noche por un desagüe que hace, no sé, meses que está tapado y nosotros no sabíamos. O sea, culpas hay después para todo, pero nosotros nos enteramos ahora que la gente, por ejemplo, está viendo los casos y tiene un poco más de temor, pero si no, no podemos enterarnos de todo. Y bueno, es importante que nos llamen a los números que tenemos por cualquier consulta, porque así mismo podemos consultar con salud. Bueno, a tener en cuenta entonces, son los teléfonos del SECOED para cualquier tipo de consulta sobre el particular y sobre la denuncia de aguas servidas o aguas que estén en la vía pública, en algún caso, bueno, que pueden ser proclives a cultivar este tipo de larvas. Más que nada hay que tener en cuenta el tema de los repelentes, la descacharrización de los domicilios y la limpieza de algunos predios anexos al hogar. Básicamente son las medidas puntuales, en primer lugar, para poder tener entonces una medida de prevención ante esta patología, esta enfermedad. Señores, nos vamos a ir a otros temas. Y en este caso, bueno, administrativamente, generalmente, turismo. Es una semana muy tranquila. Pero bueno, en este año, puntualmente, la Oficina Electoral Departamental, en todas las oficinas electorales de todo el país, abre en lunes, martes y miércoles. Un periodo especial porque el 15 cierra el periodo de inscripciones y todavía hay muchos jóvenes que están sin inscribirse precisamente en la Corte para obtener su documento cívico nacional. Bueno, es por esta razón que hay un movimiento muy interesante. Vamos a ir en vivo con nuestros compañeros allí, Roberto Serpa y Carlitos Rastelino. Están en la Oficina Electoral Departamental, precisamente. Le damos los buenos días y, bueno, comentanos un poquito cómo está el trabajo y qué es lo que se está haciendo allí, Roberto. Te doy la bienvenida y te dejo allí la nota con Muñoz. Muy bien, Luis, muchas gracias. Aquí estamos en la Oficina Electoral para, bueno, conversar con el jefe, precisamente, Maximiliano Muñoz, que nos recibe para conversar respecto de todo lo que tiene que ver con la actividad que se está realizando en esta oficina, además de que también estamos en Semana de Turismo y, bueno, hay alguna situación también que se modifica en cuanto al horario de trabajo y a los días para facilitar también la posibilidad de que quienes aún no han realizado el trámite de credencial lo puedan hacer. Así que, gracias, bienvenido, Maximiliano Muñoz. Y, bueno, ¿cómo viene la situación en estos días? Bueno, muy buenos días. Un gusto recibirlos y les agradezco el espacio. Bien, bien, trabajando fuerte, por suerte, como bien tú decías, una semana de turismo especial, dado que la Corte habilitó jornada hábil hasta el próximo miércoles, que, como bien tú comentabas, la idea es dar la oportunidad a todos aquellos jóvenes que aún no se han inscrito en el registro cívico nacional puedan hacerlo, aprovechar esta instancia y poder hacerlo. ¿Recordamos los horarios? ¿Se mantienen o hay modificaciones al respecto de estos días especiales? Mira, puntualmente estos tres días de semana de turismo, lunes, martes y miércoles, vamos a atender en nuestro horario habitual de 10 de la mañana a 15 y 30 horas por la tarde, pero también aprovecho la oportunidad para dar a conocer a la población de que los días sábados 6 y 13 de abril, también la oficina inscriptora de la departamental va a estar abierta. Como ya te digo, la idea es poder ofrecer diferentes días y márgenes de horario para que eso no sea una excusa, un impedimento, para que todos los jóvenes que restan por inscribirse puedan acercarse a la oficina. ¿Esto tiene que ver también con la posibilidad de ofrecer esta instancia de inscribirse a muchos chicos? Porque son muchos los que están todavía pendientes de ese trámite, ¿no? Sí, sin duda que sí. Hace poco la Corte sacó un comunicado justamente haciendo ver que aún era un número elevado de jóvenes que restaba inscribirse en el registro. ¿Cuánto aproximadamente? Mira, a nivel nacional andaban cerca de los 2.500 jóvenes que andaban por inscribirse y en Salto tenemos un porcentaje bastante alto también todavía de gente que faltaba. Y lo que quiero destacar es que el cierre del periodo es el próximo 15 de abril. Ahí vence el plazo para realizar inscripciones y traslados departamentales. Los traslados interdepartamentales, gente que viene de otro departamento a recibir a Salto, la fecha de vencimiento va a ser el próximo 30 de abril. ¿Posteriormente a esas fechas, para que vayan teniendo bien claro, no hay más posibilidades ya para este periodo? Exactamente. Los jóvenes que el 15 de abril no se inscribieron, lamentablemente, no van a poder votar en el periodo eleccionario que incluye las departamentales y municipales de mayo de 2025. Y la gente que tiene intenciones de trasladarse, por haber hecho cambio de domicilio, sea a nivel nacional o dentro del propio departamento también. O sea, la fecha limitada no es la que mencionabas anteriormente. Para los jóvenes que no se inscriben y no van a participar de la próxima votación, ¿qué situación se les plantea después? Bueno, mirá, hay una especie de contradicción en ese sentido, dado que en la Constitución la inscripción en el registro cívico está establecida como obligatoria. Pero en ningún lado está establecida una sanción al respecto. Ni tampoco se establece claramente cuál es el órgano que debe controlar ese tipo de situaciones. Nosotros habitualmente nos pasa de que en cada periodo electoral recibimos jóvenes que ya tienen 20 y pico de años, que tenían edad suficiente para anotarse en los periodos anteriores y no le hacemos ningún tipo de impedimento. O sea, la inscripción es libre y se mantiene más allá de eso que yo te decía, que está establecido en la Constitución de la República. ¿Por qué la demora? Seguramente ustedes de tantos años de trabajo más o menos estiman los motivos por los cuales, bueno, a última hora, además de que, como decimos, siempre somos uruguayos, aparece toda esta cantidad de gente. Mirá, en realidad creo que no hay una causa sola que se pueda explicar. Yo creo que hay muchos factores. Simplemente entiendo que la gente a lo mejor puede tener la cabeza en otros problemas, en otro tipo de situaciones. Y ahora que los políticos empiezan su movida, sus actividades y demás, es como que la gente empieza a razonar de que estamos en un año electoral. ¿Y los políticos les exigen también seguramente para que los voten? Y sin duda que sí, sin duda que sí que es interés de ellos que cuanto mayor gente participe, el resultado se supone que va a ser mejor para todos. Pero te decía, como que ahora recién la gente está entrando en caja de que va a ser el año electoral, el ciclo ya empieza en las internas de junio, que si bien no son obligatorias, siempre digo, en toda elección, cuanto mayor gente participe es mejor. Y entiendo que eso es lo que hace que la gente a último momento haga que las demoras, las colas y demás, dado que el periodo en realidad, digo, ya hace cuatro años que está abierto. Pero bueno, como vos decías, somos uruguayos y a veces lamentablemente dejamos para el último momento. Información tampoco falta, o sea, eso se ha dado a conocer con mucha antelación. Yo entiendo que no, o sea, la Junta Electoral, hemos repartido conjuntamente afichas en muchos lugares, se hace publicidad, se sacan comunicados de prensa. Inclusive, a través de la Junta Electoral, nosotros llevamos a cabo lo que es el plan inscripcional, que se recorre diferentes localidades de todo el departamento, facilitando también, digo, que la gente pueda anotarse. Más allá de eso, nosotros llegamos a, inclusive, a los lugares más alejados de la ciudad, y a los días tener gente de esas mismas localidades, digo, que no aprovecharon la oportunidad y terminan viniendo a sacar acá. Digo, es un poco difícil de poder explicar, encontrar una causa, más allá de todas las oportunidades que a nosotros nos corresponde brindarle a la ciudadanía en general. ¿Cómo viene precisamente esa actividad, esa tarea que realizan en el interior? Bueno, el plan inscripcional en el interior finalizó el fin de semana del 16, que se estuvo trabajando en Rincón de Valentín. Fue la última instancia, digamos, lo que es el plan inscripcional en el interior de Salto. Ahora la mesa inscritora queda permanente acá en la ciudad, hasta el 15 de abril con estas atenciones particulares que mencionábamos en principio. ¿En cuanto al personal que tiene disponible y en casos de, bueno, como ahora un poco más de demanda, ¿se necesita más personal? No, 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 en ese sentido la oficina ha tenido, si bien hay compañeros que han cumplido su ciclo y se han retirado, se han jubilado, digo, han habido también ingresos, digo, lo que hace que las tareas, digo, creo que la oficina está preparada para afrontar no solo este cierre de periodos, sino el ciclo electoral que se avecina. ¿Qué otro tipo de, bueno, de información se puede ofrecer a la población, digo, en cuanto a esto que tiene que ver, no solamente con la inscripción de los jóvenes para la credencial, sino también otras actividades que cumplen en la oficina? Bueno, mirá, ahora en estos días nuestro mayor interés es esta difusión del cierre de periodos inscripcional, o sea que los jóvenes se muevan, solamente necesitan venir con la partida de nacimiento y la cédula, la expedición de la partida de nacimiento es sin costo, en el registro civil de la intendencia, tampoco tiene costo nuestro trámite acá, o sea, tienen todo dado como para complementar la inscripción. Y bueno, comentar que se me estaba pasando que estos días especiales y particulares de atención al público vamos a priorizar inscripciones y traslados, porque son los trámites que tienen vencimiento. La renovación del documento, que es otro trámite también a veces demandado por la ciudadanía, es un trámite que no tiene, no tiene vencimiento a lo largo del año, se puede seguir haciendo sin importar la proximidad o no de las elecciones, la renovación se sigue haciendo por parte de la oficina, por eso es que vamos a solicitar a la gente priorizar inscripciones y traslados, en el sentido que a lo mejor viene gente a realizar la renovación y nosotros le explicamos esto mismo, priorizando los trámites, para que no haya malinterpretaciones o molestias, simplemente la razón es esa, que tanto inscripciones como traslados tienen una fecha de vencimiento y la renovación eso no ocurre, por eso priorizamos este otro tipo de trámites. No sé si manejas esta información, pero en cuanto al padrón y las inscripciones que se realizan ahora, ¿se tiene un tentativo de si se va a incrementar en cuanto a lo que tiene que ver con el próximo electorado? En realidad al momento todavía no, porque justamente nosotros hacemos un balance, un análisis, una vez que el periodo cierra, que ahí sabemos que no va a sufrir más modificaciones, y la primera estimación va a ser cuando se elabore el plan circuital para la elección interna. Que más allá de no ser una estancia obligatoria, ahí sí nosotros tenemos un panorama más claro de lo que han sido las altas y las bajas también, porque el padrón, más allá de los ingresos, también sufre la depuración por las diferentes causas establecidas legalmente. Por eso que al día de hoy tal vez no tendría una cifra para decirte, pero nosotros venimos trabajando ya hace un par de elecciones con un padrón que supera los 100.000 habilitados para votar. Coñoz, para cerrar el móvil le pedimos reiterar los días y horarios de atención especiales en estos días. Bueno, mirá, esta semana de turismo, lunes 25, martes 26 y miércoles 27, vamos a estar atendiendo en un horario de 10 a 15 y 30 horas, y los sábados de abril, sábado 6 y sábado 13, previos al cierre del periodo, se va a atender de 9 a 17 horas, recordando, priorizando siempre inscripciones y traslados tanto departamentales como interdepartamentales. Muchísimas gracias. A las órdenes. Luis, así entonces el diálogo con Maximiliano Muñoz, jefe de la Oficina Electoral de Salto, para brindarnos la actualización en cuanto a la tarea que vienen realizando y especialmente este periodo que sin duda también permite a los jóvenes que tienen que realizar el trámite de creación cívica poder disponer de unos días más y, bueno, agilizar precisamente en ese aspecto. Vamos contigo a Estudios. Bueno, gracias Roberto, gracias al equipo que está allí en la Oficina Electoral en Artigas y 33. Bueno, a tenerlo en cuenta, los padres, aquellos jóvenes que están al pendiente, al debe, con este trámite lo pueden hacer durante estos días y, bueno, también incentivar a los jóvenes a que concurran. El trámite es totalmente gratuito en la Oficina Electoral, también es gratuita la partida de nacimiento para realizar este trámite, no tiene ningún costo, así que, bueno, es una buena oportunidad para poder ya ponerse el día con este tipo de trámites. Señores, hay mucho más información, breve pausa y ya volvemos. El Banco República es nuestro banco país, por eso tenemos soluciones para todos los uruguayos. Si tenés un comercio minorista que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera, te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA, nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada. Podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo con 6 meses de gracia. Banco República, nuestro banco país. Salto se une para combatir al dengue y al chingungunya. Con sencillas acciones podemos eliminar los lugares donde se cría el Aedes, tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes, cambiar el agua de floreros y bebederos, usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue ni chingungunya. Intendencia de salto. Ártico presenta espaguetis al pesto con selección de langostinos. En una olla mediana, poner a calentar agua con un toque... Mario, Juan Carlos, el portero acá. ¿Podrás bajar un segundito? ...de limón. En una sartén, cocinar los langostinos Ártico a fuego medio hasta que... Para cortar el agua, Mario. ...hasta que queden bien doraditos. Para el pesto a moler, ajo, albahaca y nuez con un toque de oliva. Echar la pasta al agua hirviendo hasta su punto al dente. Mezclar, decorar y listo. Comer rico es un placer. Cocinar con un toque de estrés es un arte. Rico, práctico, Ártico. Atención a todos los salteños. ¿Querés disfrutar de la mejor televisión por cable? Entonces, Cablevisión Salto es para ti. Somos el cable de los salteños. Ofrecemos una programación diversa y completa que se adapta a todos los gustos. Desde deportes, noticias, entretenimiento, cultura y mucho más. Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy O llamanos al 098-89-6709. La Rañaga 37. Mochila. Presente. Notebook. Presente. Escritorio. Presente. Prepará tu vuelta a clases con Litnor Hogar. Nuestros productos están listos y dicen... ¡Presente! Para acompañarte en tus estudios. Tenemos mochilas, computadoras, impresoras, sillas, escritorios y mucho más. El armado de muebles es sin costo y llevamos todo a tu casa. Visita cualquiera de nuestros cuatro locales y comienza las clases con todo. Litnor Hogar. ¡Presente! Con todo lo que buscas y más. En Barrio Artigas se desarrolló un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del actual intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Decenas de agrupaciones que están incluidas dentro del ENFA, entre otros dirigentes, lo acompañaron. Habló sobre el tema salud y el mejor presupuesto, un mejor presupuesto precisamente para esa área del país. El Frente Amplio garantizó que la educación, que la salud, perdón, llegara a todos, a cada rincón del país. Por eso decimos más presupuesto para la salud. Fortalecer el primer nivel de atención en salud. Que no falten médicos, que no falten enfermeros, que no falten ambulancias, que no falten remedios. Lo básico, pero que hoy no se cumple. Y a eso tienen que apostar. Y ese es el compromiso que tenemos que asumir como Frente Amplista. Como fuerza política que va a cambiar este país. Y el trabajo, que hoy es la gran dificultad, el Frente Amplio va a apostar por la creación de trabajo como lo hizo cuando fue gobierno. Porque si algo hicimos fue generar trabajo, generar mejor calidad de vida. No nos olvidemos que entre 2005 y 2018 generó el Frente Amplio 300.000 puestos de trabajo. Y también, por supuesto, la carne subía, las verduras subían, la fruta subía, la harina subía, los fideos subían. Pero los salarios subían mucho más. Por eso los uruguayos y los trabajadores no se daban cuenta, no lo percibían. Porque año a año mejoraba su calidad de vida. Y aquel trabajador que no tenía estabilidad, pudo tener estabilidad. Y aquel trabajador que tenía una bicicleta para trasladarse a su trabajo, un día pudo comprarse una moto. Y luego su primer autito. Y pudo pensar en tener vacaciones. Los trabajadores uruguayos con el Frente Amplio recuperaron ese derecho. Al disfrute, al ocio, al esparcimiento, además del trabajo. A las vacaciones. A que se respetara sus derechos. A que se respetara el salario mínimo. A que nadie trabajara el negro como hoy, estamos volviendo a verlo. Porque hoy nuevamente tenemos una precarización del trabajo. Hemos retrocedido en derechos. Los trabajadores de este país han retrocedido en derechos. Y eso es responsabilidad de este gobierno, aunque no le gusta que se lo digamos. Y hay que apostar por la producción. Y por el pequeño productor. El mediano productor. Si sabremos nosotros acá en el norte. Lo que es la producción vinculada con la tierra, con la cinticultura, con la horticultura. Pero también apostar a la industria. También dedicó unos minutos de su alocución a una serie de promesas y planteos. Que se hicieron desde el Ejecutivo Nacional para Salto específicamente. Pero que no se cumplieron. ¿Cuántas promesas se hicieron? El Frente Amplio. Si tuvo errores en materia de seguridad. Pero este gobierno planteó que tenía la solución para todas esas dificultades. Y han pasado cuatro años y no las tienen. Tanto es así que el narcotráfico en estos cuatro años avanzó como nunca antes. Y es un problema que lo tenemos instalado en el Uruguay. Y que tenemos que asumir el compromiso todo el sistema político. De confrontar, de enfrentar, de no permitir que siga avanzando. Porque no queremos más jóvenes. No queremos más adolescentes con problemas de adicción en este país. Y no nos olvidemos que aquí, en esta región del país, se hicieron muchos anuncios y muchas promesas. Aquí vino el Presidente de la República de la Calle Pau. Vino quien era Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Y varios integrantes de la coalición multicolor. A nivel nacional y a nivel local. Y nos dijeron que iban a construir un puerto. Un puerto al norte de la represa de Salto Grande. Y nos prometieron que iban a construir cinco polideportivos en la ciudad. Uno aquí cerquita. En la plaza de Barrio Artigas. No lo hicieron. ¿Saben quién sí intervino ahí? El gobierno departamental. Este gobierno departamental frente a Frista. Que está cambiando y que está transformando Barrio Artigas. Y nos prometieron un free shop para la zona de Termas de Daimán. Nos hablaron de turismo de compras. Lo estamos esperando. Un tren. Un tren que iba a unir la ciudad de Concordia con la ciudad de Salto. Lo estamos esperando. Y el presidente se olvida. Estuvo aquí hace pocos días. En la inauguración de las mejoras y de las reformas que se hicieron del aeropuerto. Y ahí se lo planteamos. No respondió. Cuando uno escucha a Álvaro Delgado da la sensación de que se repite la misma historia. Da la sensación que estamos viendo la misma película. Porque está haciendo los mismos compromisos. Ya anunció que no va a subir impuestos. Fue lo mismo que dijo en su momento en la calle Pou. Falta que diga que no van a subir los combustibles. Y que no van a subir las tarifas. Y bueno, es lo mismo. Es continuidad. Otros temas. Un siniestro fatal ocurrió en la mañana de ayer en la avenida Ferreira Aldunate. Falleció un hombre de 68 años. Ayer domingo, cerca de las 8 y 45, se reportó un accidente de tránsito en la avenida Wilson Ferreira Aldunate, cerca del Monumento de la Biblia. Una camioneta Victory modelo SCH-1025D, que se desplazaba hacia el norte por la avenida, chocó contra un eucalipto del ornato público por razones desconocidas. En el interior del vehículo, se encontraba un hombre de 68 años de edad, único ocupante que estaba inconsciente. Una ambulancia de emergencia médica de EMI llegó hasta el lugar, y tras ser examinado por el médico a cargo, se confirmó el fallecimiento del hombre. La Brigada Departamental de Tránsito está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. El conductor del vehículo fue identificado como Walter Mario Guglermone Bobe. Bueno, lamentablemente debemos indicar que también otro siniestro que ocurrió este fin de semana, en Juana, Chepaiba y Solís, concretamente la colisión entre dos motos, tres personas resultaron lesionadas, un menor de 18 años fue quien llevó la peor parte, estaba internado en el CTI del Sanatorio Panamericano, y acaba Jefatura de Policía de Salto de informar que este joven de 18 años falleció debido a las lesiones experimentadas en ese siniestro. Esto fue el sábado sobre las 7 y 20 de la tarde en Juana, Chepaiba y Solís. Este joven entonces que pierde la vida a raíz de este siniestro fatal, dos que se dieron en este fin de semana, lamentablemente. Bueno, señores, vamos a la pausa. La bienvenida, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, René. Bueno, ahora en estudios. Sí, ahora en estudio ya, después de esa entrevista con el jefe de la oficina electoral, y bueno, con mucha gente allí, ¿no? Sí, me llamó la atención la cantidad de gente que había, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pensé que iba a estar un poco más tranquilo, pero bueno, esperemos que hagan los trámites, hay muchos gurises, hay mucha gente joven que todavía está... Los tiene pendientes. ...lo tiene pendientes ese trámite, exactamente. Y para el próximo tramo con el deporte, por supuesto, se jugó la Divisional B, lo que fue el empate de salto a nivel de sub-18, en lo que tiene que ver con el campeonato de OFI. Bueno, jugó Uruguay también, el partido amistoso, hubo actividad en Rivera, el automovilismo, mucho para el compañero. Muy bien, pausa y todo el deporte. ¡Suscríbete al canal! Mucho más. El armado de muebles es sin costo y llevamos todo a tu casa. Visita cualquiera de nuestros cuatro locales y comienza las clases con todo. Lidnor Hogar... ¡Presente! Con todo lo que buscas y más. De repente desperté, quédate esta noche, quítate allí. Y usan en la... 101.5, siglo XXI FM. Atención a todos los salteños. ¿Querés disfrutar de la mejor televisión por cable? Entonces, Cablevisión Salto es para ti. Somos el cable de los salteños. Ofrecemos una programación diversa y completa que se adapta a todos los gustos. Desde deportes, noticias, entretenimiento, cultura y mucho más. Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy O llamanos al 098-89-6709. Larrañaga 37. www.cablevisionsalto.com.uy www.cablevisionsalto.com.uy ¿Estás pensando en renovar tu hogar o avanzar con esa obra que tanto soñaste? Ahorra y renova con Castro y hacelo realidad. Inaudito, el mejor precio con la mejor calidad en cerámicas. Cerámicas marmoladas, maderadas y de exterior a 299 pesos el metro cuadrado. Cerámicas maderadas formato tabla, en varios colores, a 399 pesos el metro cuadrado. Te esperamos en tu local más cercano. Ingresando a www.castro.com.uy O por el 0800-8308. Castro, hacemos tu casa realidad. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimmy, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero bordenave. Los conoces desde hace mucho. Los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Muy bien, en la continuidad de Salto Visión, ahora vamos con el espacio deportivo. En este caso, para hablar de la actividad de la Divisional Primera B de la Liga Salteña de Fútbol. La principal divisional de ascenso que cumplió con la primera fecha. Se había suspendido por las inclemencias del tiempo precisamente hace una semana. Se jugó este fin de semana con lo que tiene que ver con la primera fecha. Decíamos, este campeonato que tiene entonces por delante todo lo que es el desarrollo de la temporada 2024. Esta primera fecha de la primera rueda del campeonato salteño 2024, que lleva el nombre 15 años de Cobales. Donde, bueno, se jugaron los encuentros tal cual estaba previsto con los resultados que vamos a dar a conocer ahora respecto de cómo se dieron entonces este pasado fin de semana. Donde la gráfica indica que Fénix cayó ante Palomar por 5 goles a 0. Una goleada del equipo celeste sobre el Ave Fénix. Después, Progreso y Almagro empataron en un gol. Fue el único empate de esta fecha. Tigre cayó ante Dublín Central por 4 a 2. Deportivo Artigas le ganó a Indú por 2 a 0. También victoria en este caso de Parque Solar y 2 a 0 sobre Chana. Mientras que Santa Rosa perdió 4 a 2 ante la institución atlética Sudamérica, así debe decirlo, para lo que es entonces los 6 encuentros de esta primera fecha de la primera rueda de la Divisional B. ¿Cómo quedaron las posiciones con estos resultados? Bueno, es muy simple. Los ganadores quedaron con 3 puntos en el primer lugar de la tabla. Palomar, Dublín Central, Institución Atlética Sudamérica, Deportivo Artigas y Parque Solari, 3 puntos cada uno. El único empate, decíamos Almagro y Progreso, por eso cada uno tiene un punto. Los que no sumaron en esta primera fecha, Santa Rosa, Tigre, Chana, Indú y Fénix, que están sin puntos. Y por supuesto ya también pensando en lo que será la segunda fecha, les decimos los partidos, por supuesto que va a registrarse la reunión semanal, ordinaria, por parte del Consejo de la Divisional B para fijar los encuentros y también después tendremos la conformación de las ternas. Pero la segunda fecha prevé los encuentros entre Indú y Progreso, uno que ganó el primero, uno que perdió, decíamos el primero, y otro que empató como Progreso. El segundo encuentro sería Palomar y Tigre. Ganó Palomar, Tigre perdió. También Parque Solari y Santa Rosa serán otros de los encuentros. Aquí ganó Parque Solari, Santa Rosa perdieron esta primera fecha. Entre Sudamérica y Chana, los dos perdieron. Fénix ante Dublín Central, Fénix ha perdido el primer partido, Dublín Central ganó. Y Almagro ante Deportivo Artigas, empate de Almagro Deportivo Artigas que ganó en la primera fecha. Estos son los encuentros que se vienen para la segunda, que por supuesto ya tendremos la información completa al respecto de lo que sucederá para el próximo fin de semana. Seguimos en el fútbol, pero nos vamos ahora a nivel de OFI, a nivel de las selecciones juveniles, la Copa Nacional de Selecciones para la categoría Sub-18, donde Salto visitó a Florida. En el partido de ida de semifinales, buscando un lugar en la final de esta temporada, empató sin goles, precisamente allí en lo que tiene que ver con este encuentro que se realizó en el Estadio Campeones Olímpicos. En el partido de ida de una de las series semifinales de la Copa Nacional de Selecciones de OFI a nivel de juveniles, categoría Sub-18, Salto conseguió un empate al final del partido ante Florida en el Estadio Campeones Olímpicos, en el que no pudo marcar goles pero tampoco recibió en su propio arco. La importancia de este resultado seguramente tendrá que ver con lo que será el partido de vuelta el próximo fin de semana en el Estadio Ernesto Dickinson, pero en la previa y considerando que jugó todo el segundo tiempo y parte del primero con un jugador de menos, el regreso de los salteños dirigido por Wilson Cardoso fue con alegría y esperanza de seguir avanzando en este torneo. En el desarrollo del partido, Salto se mostró superior al equipo floridense en el primer tiempo, logrando tener el mayor tiempo de posesión de pelota para intentar plasmar su juego en la cancha, lo que fue dando sus frutos cuando aparecieron varias ocasiones de generar peligro sobre el arco rival que finalmente no fueron concretadas. Pasada la media hora de juego, se produjo la expulsión de Lucas Silva al cometer una falta al borde de su área y esta condición de jugar con un hombre menos para el equipo salteño sin duda cambió su forma de pararse en la cancha. Además, Florida, el equipo local, al saber que contaba con superioridad numérica, le generó mayor disposición para ir al ataque, sobre todo en el segundo tiempo, intentando plasmar en el resultado la diferencia que tenía en el campo de juego. Allí fue cuando se encontró con la defensa salteña muy bien plantada, rechazando todo intento por parte de los atacantes floridenses, y cuando algún resquicio encontraron en la defensa salteña, se encontraron con una gran actuación del arquero Brolin Torres, al que no pudieron superar a lo largo del partido para terminar con un marcador cerrado en cero. La llave está abierta, pero para Salto, como decíamos al inicio, es un envío anímico importante del resultado conseguido en Florida, cuya real relevancia se verá al final de la revancha que se jugará en el estadio Ernesto Dickinson, si Salto supera esta serie definiendo en casa y de esa forma conseguir el pasaje a una nueva final para las categorías juveniles de la liga salteña de fútbol. El partido se jugó en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. El árbitro principal, Michael Borges, asistido por Henry Sousa y Carlos González, terna de Cerro Largo. En el equipo local jugaron Agustín Jiménez, Santiago Espinoza, Santiago Rodríguez, Lautaro Amaya, Francisco Retamosa, Damian Cire, Anthony Lima, Mauro Santos, Valentín Lema, Joaquín Baca y Elías Rodríguez en el equipo de Diego Skoll, que en el segundo tiempo dio ingreso a Franco Bertini, Bruno Fernández, Alan Mena y Benjamín Britos. Por su parte en salto, el arquero fue Berolín Torres, después Lautaro Fernández, David Salaberry, Brian Soria, Lucas Silva, Lautaro Godoy, quien dio lugar a Franco Filippini, Thiago Correa, sustituido luego por Axel Mogliasa, Joaquín Aguirre, Joaquín Barros, que en el segundo tiempo fue sustituido por Jerónimo Gautier, Francisco Caravaggio también dio lugar al ingreso de Facundo Silveira y José Jiménez, que dio paso al ingreso de Gonzalo Añasco en el equipo de Wilson Cardoso. En la estadística no se pueden detallar goles, pero sí una expulsión a los 33 minutos del primer tiempo para el salteño Lucas Silva, quien se perderá el partido de vuelta de semifinal ante Florida. Y seguimos en la Copa Nacional de Offins, su vigésima edición, para lo que es la actividad ahora de las categorías absolutas, porque, bueno, dentro de lo que son los partidos de semifinales también, Paysandú derrotó a La Valleja por 3 a 1 en el partido de ida. ¿Cómo Locatario va a ir a buscar la clasificación a la final a La Valleja? Dentro de una semana seguramente, así que en definitiva hay una esperanza para la gente de Paysandú de poder pasar. Este es el informe al respecto. Cuando usted viene a la heroica en Semana de Turismo, es Semana de la Cerveza, Semana de la Alegría. La alegría que tenían Paysandú y La Valleja para comenzar a dirimir el defensor del título, la tricolor que venía con las mieles del triunfo del Dickinson Salteño, el pitazo de Carlos Paz y la blanca que salía a buscar y encontraba en el minuto 5 este desborde, este mano a mano, el penal cometido por Melgar. ¿Y qué pasó, comentarista? Al igual que sucedió ante Colonia, Paysandú pega desde el arranque, tan solo 5 minutos, un penal bien sancionado por el árbitro Paz, que Ignacio González contemple con la calidad de los experientes y de los grandes jugadores, logra cambiar por gol, iban tan solo 5 minutos, el balón que toca el caño y besa la red para que Paysandú se ponga a ganar 1 a 0 de local en el estadio Artigas. En producción de Office TV, Copa Nacional de Selecciones Banco República, Canto se mete al área, le hacen el sándwich y otra chance de pena máxima frente al gran Melgar bajo los 3 caños y ahora era la forcada el encargado de la responsabilidad, pero antes un concierto de tarjetas. Amarilla a los 30, Amarilla a los 31, se va expulsado Capricho, penal y gol. Y esa jugada generó un mal humor generalizado en la Valleja que lo complicó por ese minuto y los minutos restantes de la primera mitad. La forcada con calidad de pierna derecha cruzando el disparo, arquero para un lado, pelota para el otro, besa la red, 27 minutos, Paysandú ganaba 2 a 0. Se puede decir que Paysandú pegó 3 veces y las 3 fueron al mentón del defensor del título y el retador quería más, porque a los 37, el balón que va muy pasado al segundo palo, Rossi la pone en una chance de gol y aparece el título. Una pelota que iba prácticamente sin sentido, Rossi la hace tenerlo, porque un centro de la izquierda de Andrada, Rossi la bajó de cabeza, la forcada no pudo parar el balón, no pudo controlarlo, pero estaba el goleador. Juan Andrioli, que de volea casi cayéndose dentro del área, pone a Paysandú el 3 a 0, que era una goleada no merecida por lo hecho por uno y otro dentro del campo de juego. Y el primer tiempo nos iba a llevar a un segundo tiempo donde uno no sabía qué podía llegar a pasar, pero antes, por si algo le faltaba ese primer capítulo, era esta entrada de Leonardo Gómez que iba a tener la segunda sanción con tarjeta amarilla y dejaba con 10, las cosas iguales. Amarilla, amarilla, roja, bien sancionada la falta, el árbitro dio la ley de ventaja porque la valleja estaba en ataque, dejó pasar y luego segunda amarilla. Y le señala por la falta de Chaya, amarilla y amarilla, sinónimo de roja, los dos quedaban con 10 para encarar el segundo tiempo. Y a descanso, a vestuario, mandaba el artiguense Carlos Paz de buen trabajo y se iban a venir segundos 45 minutos. Adentrándonos en la noche, con ese atardecer maravilloso contra el paterno, el río Uruguay de fondo, la valleja que se relamía decía, hay que encontrar un gol que no dé vida. Y a los 69, encontró el cabezazo de Samuel Gómez, red y festejo. Salió con toda la selección visitante en busca de ese descuento que le fue esquivo en la primera mitad, un centro prácticamente que no tenía sentido tampoco desde la mitad de la cancha de Jonathan Pérez y Gómez se metió entre los zagueros. Pasividad defensiva de Cantos y de Morales, entre los dos allí Gómez saltó y de cabeza puso el descuento que deja la llave abierta de cara a la revancha de la próxima semana. Ya nadie tendrá todos los minutos que ha jugado la selección de Paisandú porque la entrada de Tacle de Almeida, la patada de Morales del piso y el zaguero se iba a escuchar. Falta para Paisandú que termina con lamentos porque la infantil reacción de Morales deja a Paisandú, dejaba a Paisandú los últimos minutos con nueve hombres y con dos expulsados de cara a la revancha del próximo fin de semana. Tanto lo miraba y le decía, no seas malo. El árbitro Carlos Pápito, el final, se fue la ida, se fue la primer semifinal. El campeón todavía está en carrera para defender el título. Tiene un retador enorme enfrente que es la selección de Cabillón y nos vamos con esa imagen de la heroica. Muy bien, del fútbol al automovilismo en Rivera, decíamos, se realizó la primera y segunda fecha del Salto Automóvil Club para sus categorías Turismo Pista, SAC, y Turismo Nacional, SAC, en lo que tiene que ver con esta categoría debutando precisamente en esta temporada. Ahí tenemos imágenes de lo que ocurría precisamente en el área técnica, en una jornada, una doble jornada, sábado y domingo, compartiendo con la Fórmula Track la categoría brasileña de camiones de competición allí en Rivera, donde muchos públicos se hizo presentes, distintos puntos del país y de Brasil, también mucha gente convocándose para esta competencia a nivel del deporte motor. Así de esa forma, entonces, para lo que será adelanto de próximas informaciones al respecto de toda la actividad, decimos que en la primera fecha, en la jornada del sábado, ganó Fernando Vaz en el Turismo Pista, SAC, segundo Alfonso González, tercero Gonzalo Guido, en el Turismo Nacional, Adolfo Arviza, el Artiguense primero, Benito Braseiro, segundo Nelson Machado, tercero. En la actividad del domingo, ya la segunda fecha, en pista ganó Fernando Vaz, seguido por Gonzalo Guido y Miguel San Germán, pero hubo un comunicado por parte del área de prensa del Salto Automóvil Club, donde se modifica por cuestiones técnicas que ya sabremos para poder informarles bien. Entonces quedó definitivamente con Gonzalo Guido, Miguel San Germán y Roberto Gallino, el podio del Turismo Pista, SAC, y del Turismo Nacional, Nelson Machado y Leonel Novil, el San Lucero, fueron los que ocuparon el podio precisamente en esta categoría allí en Rivera. Así cerramos este espacio deportivo aquí en Salto Visión, ya viene la pausa, después de la misma regresa a Luis Nicholson con más información. Atención a todos los salteños, ¿querés disfrutar de la mejor televisión por cable? Entonces, Cablevisión Salto es para ti, somos el cable de los salteños. Ofrecemos una programación diversa y completa, que se adapta a todos los gustos, desde deportes, noticias, entretenimiento, cultura y mucho más. Visita nuestro sitio web, www.cablevisionsalto.com.uy o llamanos al 098-89-6709, La Rañaga 37. El Banco República es nuestro banco país, por eso tenemos soluciones para todos los uruguayos. Si tenés un comercio minorista, que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera, te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA. Nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada. Podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo, con 6 meses de gracia. Banco República, nuestro banco país. ¿Estás pensando en renovar tu hogar o avanzar con esa obra que tanto soñaste? Ahorrá y renova con gastro y hacelo realidad. El baño que soñás, al alcance de tu mano. Hidromasajes para dos personas, desde 1990 dólares. Inodoro con mochila y tapa. Líneas rectas, a tan solo 169 dólares. Te esperamos en tu local más cercano. Ingresando a www.castro.com.uy o por el 0800-8308. Castro, hacemos tu casa realidad. Salto se une para combatir al dengue y al chingungunya. Con sencillas acciones, podemos eliminar los lugares donde se cría el aedes, tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiar el agua de floreros y bebederos. Usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito, no hay dengue ni chingungunya. Intendencia de Salto. No hay dengue ni chingungunya. No hay dengue ni chingungunya. Bien, otros temas. El sábado en horas de la mañana se llevó a cabo el acto protocolar donde se designó a la plaza del barrio Bello Horizonte con el nombre de José María Pérez. Un símbolo de presencia, un símbolo de que hay gente, que hay seres humanos que más allá de pensar en la guerra y aumentar sus poderes económicos, hay seres como José Pérez que todos ustedes, todos nosotros conocemos. Está pensando en su comunidad y en su medio ambiente. Es un digno homenaje para un hombre que fue un fundador de este barrio. Trabajó desde un principio para la mejora y la calidad de vida de los vecinos. Bello Horizonte, el nombre fue elegido por la comisión barrial donde justamente José Pérez era integrante. Él fue un incansable luchador y trabajador. Una persona muy activa, responsable, era un hombre que se preocupaba y se ocupaba de su barrio. Este reconocimiento que se hace parte del barrio. Acá no fue una iniciativa de la Intendencia, tampoco fue una iniciativa de la Junta Departamental, sino que fueron los vecinos del barrio que en determinado momento plantearon la semilla de reconocer a alguien que durante muchos años dedicó su vida al barrio. A tratar de mejorar, transformar, cambiar. Y si uno mira lo que es hoy el barrio Bello Horizonte y lo que era hace 10 años, alguien que no haya estado en salto los últimos 10 años y mira lo que es hoy y lo que era hace 10. Gracias, gracias por este hermoso homenaje que le están haciendo a mi esposo que ha trabajado mucho por el barrio, que ha hecho muchas cosas. Muchas gracias a todos. Le digo de corazón, de corazón. Gracias. Por ello y por muchos motivos, gracias por tener en cuenta la labor de un ciudadano trabajador como lo fue mi padre. Muchísimas gracias a todos por estar. Transferí de forma fácil y segura de celular a celular. Banco República. Nuestro Banco País. Bien, vamos a la pizarra entonces, que nos está indicando que el dólar en la compra cotiza a 36 pesos con 60 y a la venta 39 pesos con 10 centésimos. El argentino 2 centésimos en la compra, 20 centésimos en la venta. Real 7 con 25 y 8 con 95 compra y venta. Y el euro 38 con 59 a la compra y a la venta, 43 pesos con 45 centésimos. Transferí de forma fácil y segura de celular a celular. Banco República. Nuestro Banco País. Jornada calurosa, 30 grados la máxima prevista, algo nuboso, periodos de claro. Así habrá de estar durante el resto del día. Ya el martes 15 la mínima, 28 la máxima, algo nuboso, periodos de claro. Miércoles 14 la mínima, 28 la máxima, claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Es lo que está anticipando Inumet para una linda semana. Viene pintando de turismo Semana Santa. Así que bueno, así va a estar el clima por acá, por esta zona. Nosotros aquí hacemos el punto final para esta edición. El reencuentro, como siempre, en la próxima edición. Que pasen muy bien. ¡Gracias!